La verdad que es una alegría enorme acompañar a distintos hoteles que pasaron todo un proceso para certificar y tener este sello. Hoteles de la ciudad que hoy pasan a ser referentes de tener este sello verde, convirtiéndonos en una de las ciudades de la Argentina con más hoteles que han certificado. La novedad es que el municipio ha acompañado a ellos en este proceso. Muchas veces es algo que las empresas por primera vez lo hacen, esto tiene un costo. Y el municipio con mucha alegría y creyendo en la fuerza de trabajo y lo que significa para los hoteles tener estos certificados, los hemos acompañado. Así que felicitarlos, esto ha sido un trabajo en equipo entre el municipio, las empresas, AHT, lo que es hoteles más verdes. Un esfuerzo enorme entre distintos sectores para seguir fortaleciendo este sector tan importante. El turismo genera empleo, el turismo nos ayuda a progresar, a desarrollarnos como provincia y como ciudad. Así que ha sido un honor trabajar este programa todos estos años con tantos hoteles en la ciudad. Felicidades por el trabajo. Floricia Marcilese de Hoteles Más Verdes, ¿qué significa esto y de qué manera ha trabajado a su entender el municipio? Bueno, ayudó muchísimo en todo lo que fue la implementación. Porque si bien los hoteles van a una auditoría, es fundamental que puedan tener una ayuda, un asesoramiento en lo que es el triple impacto que hace referencia a la sustentabilidad, en los pilares económicos, sociales y ambientales. Pero no solamente teniendo buenas prácticas o separando los residuos o reutilizando la toalla, sino haciendo un sistema de gestión que los hoteles formalicen todas esas buenas prácticas con indicadores, con registros, con procedimientos. Entonces, los hoteleros lo que demostraron en las auditorías fue poder alcanzar esos 42 requisitos que requiere el nivel bronce, donde fundamentalmente es involucrar a los colaboradores, dando sensibilización, capacitación y bueno, mostrando resultados por sobre todas las cosas. Y bueno, hoy estamos acá ya con esos frutos. ¿Se trata de un posicionamiento positivo como destino de Santa? Sí, sin lugar a dudas. En primer lugar, agradecer a la Asociación de Hoteles de Turismo, a HT y a cada uno de los establecimientos que se sumó para implementar lo que es este sello, esta ecoetiqueta de hoteles más verdes. Esto es clave para el desarrollo del destino con una visión a largo plazo, trabajar lo que es la sustentabilidad, la sustentabilidad turística, que hoy por hoy está siendo muy elegida por parte de los turistas. Y era esencial aunar esfuerzos para buscar los resultados que se deseen y una clara decisión política de parte de la Intendenta Bettina Romero de proyectar la actividad turística a futuro, generando herramientas, trabajando en equipo y obteniendo resultados. Muy bien, Delia Torres, del Hotel Casa Real. En este caso, han entregado un reconocimiento al municipio por este trabajo que los ha hecho crecer. Sí, el Hotel Casa Real ya tiene certificación en nivel oro, fue el primero en la provincia de Salta, así que bueno, acompañando y motivando a muchos colegas, compañeros, agradecerle mucho al municipio y al HT por el trabajo que se logró en este tiempo. Muy bien, Intendenta, bueno, a seguir impulsando una Salta más verde. Así es, y creo que ya ha quedado demostrado. Acá hay hoteleros, profesionales, todo un grupo de hombres y mujeres que creen que es una oportunidad potenciar el turismo de Salta a través de la sustentabilidad, como un destino verde. Esta ciudad ha dado pasos importantes estos últimos años, los salteños dimos pasos importantes, con mayor conciencia ambiental. Y los hoteles, los gastronómicos, la comunidad empresarial va acompañando estos cambios, va mostrando que es posible, que vale la pena, así que felicidades a todos por el esfuerzo. Es un trabajo que debe continuar. Es importante que este compromiso, esta mayor conciencia ambiental, de alguna forma se contagie a todos dentro de la provincia y en la región. Así que me orgullo por el trabajo de cada uno de ustedes, de sus equipos. Acá hay un trabajo enorme de cientos de personas que creen que es una oportunidad de crecimiento el turismo sustentable. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.